Morena cabello rubio Cabello encaracolado Solo con los ojos tuyos Me tienes apasionado Morenita Yo soy tuyo Morenita Yo soy tuyo Yo soy tuyo Mi morena Yo soy tuyo Mi morena Morenita Yo soy tuyo Yo soy tuyo Mi morena Yo soy tuyo Mi morena Mis ojos tienen la culpa A ellos me voy a quejar Porque mis ojos miraron loco Y no puedo olvidar Morenita Yo soy tuyo Yo soy tuyo Mi morena Morenita Yo soy tuyo Mi morena Morenita Yo soy tuyo Mi morena Mi morena Morenita Morenita Yo soy tuyo Mi morena Morenita Yo soy tuyo Mi morena Yo soy tuyo Mi morena Yo soy tuyo Mi morena Mi morena Mi morena Doña Fernández El amor de esa mujer Es el que me tiene loco Pa' que la sepas querer como yo Nace muy poco Morenita, yo soy tuyo Mi morena Morenita Yo soy tuyo Mi morena Yo soy tuyo Mi morena Yo soy tuyo Mi morena